En la ciudad de Puno se realiza el encuentro de alcaldes, actividad que se realiza por la democracia y gobernabilidad, donde se tocaron diferentes puntos, como es el caso del recorte presupuestal por parte del gobierno central. Así que es el tema democrático por la gobernabilidad, por la democracia, y para exigir al gobierno central que no haya visto el recorte presupuestal, que haya de una u otra forma, que la han recortado, siguen recortando del Foncomún. Eso pues gracias al IGB, si ahora hay una desaceleración total, puesto que en su tiempo de Alan García nuestros minerales estaban arriba. Entonces del 18% de ingresos ahí es que vienen, hace por lo menos de minerales. ¿Por qué el 18%? Del 16% se queda con el gobierno central para pagar policías, para pagar salud, profesores, congresistas, etc. Y al 2% para los gobiernos locales. Eso también se pidió en su oportunidad que se incremente al 1% más, para que sea 3. Por otro lado, Óscar Benavides, alcalde de ATE y presidente del evento, señaló que los alcaldes locales no devuelven el presupuesto que sobra en el fin de año, ya que estarían en la posibilidad de administrar el presupuesto, y si no lo están, el gobierno debería fortalecer las capacidades para hacerlo, indicó. Los gobiernos locales no saben administrar, por eso no hay que hacer descentralización fiscal. O sea que solamente nosotros como gobierno central de turno sí sabemos manejar. ¿Qué tal raza? Los gobiernos locales están preparados. Si no es así, entonces hay que fortalecer capacidades. Hay que capacitar a los alcaldes. Eso lo tenemos que hacer. Y nos da el miedo, y eso ha contagiado a los vecinos. A los vecinos quieren fusilar, quieren crucificar al alcalde. Acá en Puebla ha matado a un alcalde. Eso no es así. Y después, en análisis, ha sido inocente ese hombre. Entonces, tema como esto, tenemos que parar la prensa, no podemos ir de frente ahí a los alcaldes. Hay buenos alcaldes y hay malos alcaldes. ¿Cuántos son los alcaldes? ¿Cuántos son los alcaldes? La mayoría, la mayoría. Si no, nos remitimos a las denuncias. ¿No? Si el alcalde Chiclayo falló, uno como él, más que él hay uno, cinco, diez, quince, cincuenta, cien, doscientos, más no hay, señor, más no hay. Somos mil ochocientos setemun alcaldes que están haciendo una buena gestión. Hay alcaldes innovadores, alcaldes que están exportando. Sandia, por ejemplo. A nivel internacional ha sido promedio por café.